Si hago chajá no es un postre que hago muchísimo, pero bueno, me gusta el desafío. Llegaron hasta acá porque son grandes competidores y tienen muchas virtudes como cocineros, cocinando cosas saladas, porque pocos han podido brillar cuando les propusimos un desafío de un postre. Esta es su oportunidad para hoy demostrar que han aprendido y que pueden entrar en esta última etapa de la competencia como posibles ganadores. Y hay de todo, obviamente cada uno tiene su fuerte y bueno, el fuerte de Silvia es más la cocina oriental, más para aquel lado y la verdad que le jugó una mala pasada, es como siempre decimos, esto no es acumulativo, no es por lo que vos vayas haciendo, porque además Silvia había hecho un montón de mejores platos, era una de mis favoritas y lamentablemente no es por lo que vos vengas haciendo y es acumulativo, vos tenés, o sea, empieza la prueba y empezamos de cero. Y si en esa prueba te puede pasar a mí, o sea, tenés nervios, te pasó algo grave y bueno, te vas. O sea, no hay mucha vuelta al asunto de eso, pobre, la verdad que la traicionó, dejó una mala pasada, pero bueno. ¿Cómo estás viviendo? ¿Desde aquel momento, bueno, que te dieron el inicio, el cucharón y demás, hasta hoy que ya están entre los mejores? Se va viviendo, sí, un poco más nervios, en la calle más reconocimiento también, que yo en principio tenía, no estaba, no aparecía demasiado en el programa, venía salvándolas, pruebo por equipo, venía a Oraya, empecé un poco a cocinar más en eliminación y bueno, un poco también el reconocimiento de la gente, capaz que acá en Libertad no se ve tanto, pero en Montevideo, porque acá ya nos conocemos todos, pero en Montevideo que vas, que de repente vas a algún lugar público, que te paran, vos sos la demanda, te saludan, venía como medio raro, la verdad que es extraño, pero sí. Y ahora me imagino, bueno, que cómo estás viviendo estas etapas finales, ¿no? Hay más nervios, hay que estar tranquilo, bueno, ¿cómo es el proceso? Sí, estas etapas finales es como que ya el clima en el estudio es otro, como que ya te miran, bueno, ahí se acercan los finalistas, se acercan los finalistas y es como que se vive más intenso. Nada, hay que redoblar el esfuerzo, tratar de hacerlo mejor que venimos haciendo y bueno, apostar a uno y a tener confianza. Hoy Martín. Ya de Lourdes no me extraña nada, o sea... ¿Por qué? Porque ha venido trabajando también equivocadamente y enojado también. Bueno, hablábamos con Martín hoy también y nos decía del caso de Lourdes, ¿no? Que, bueno, un poco tuvo un entradicho con él, que después al final estuvo como aparte. ¿Ya se empieza a vivir de otra manera también, tomando en cuenta que, bueno, que ya es más competitivo quizás? Sí, hay perfiles obviamente que son más competitivos, tienen más eso de, bueno, estoy en una competencia. Y Martín y Lourdes sí tuvieron ese roce, fue muy difícil la final porque les hicieron decir a ellos, bueno, quién tenía que abandonar el programa. Es difícil ahí eso de decirlo porque estás frente a un compañero y bueno, pero no deja de ser una competencia y bueno, cada uno juega como lo ve y bueno, cada uno dijo lo que le parecía, que para mí fue válido, o sea, hay que respetar lo que cada uno piensa. Bueno, Leticia, mucha suerte, ¿eh? Y bueno, y como le decíamos a Martín también, creo que toda la ciudad acá está pendiente de, bueno, que llegue lo más lejos. Sí, estamos los dos ahí, no lo podemos creer, la verdad que estamos muy contentos. Es lo que siempre digo, también, bueno, llegamos hasta donde llegamos, uno trata de hacer más para avanzar, pero estamos contentos ya de estar acá. La verdad que ya se siente el clima de que se acerca una final y eso lo estamos viviendo muy contentos los dos. ¿Participantes están listos? Sí. Sus 60 minutos comienzan en 3, 2, 1, a cocinar.